Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más sobre los fundamentos del atletismo. Hoy vamos a ver las generalidades de los lanzamientos. ¿Qué características tienen en común los lanzamientos de peso, de disco, de martillo y de jabalina? Adelante. En primer lugar, todos los lanzamientos los vamos a agrupar en cuatro fases. La posición inicial, la posición de partida. El desplazamiento que realizan para acelerar el artefacto. La posición final del lanzamiento y la acción de recuperación una vez que hayan realizado el lanzamiento. La posición de partida. En tres de las cuatro disciplinas que componen el atletismo dentro de los lanzamientos, tres parten de una dirección, una posición contraria a la del lanzamiento. Parten de espaldas, con la premisa común de que la velocidad inicial del artefacto es nula. En el caso del lanzamiento de peso, en el caso de la jabalina y en el caso del disco, la posición de partida implica que el movimiento del artefacto es nulo. Sin embargo, en disco, martillo y peso, la posición de iniciar es de espaldas. Esto es un pequeño matiz entre unas y otras. ¿De acuerdo? El desplazamiento. Tanto en un lanzamiento como en otro, en todos los lanzamientos se producen unos movimientos que hacen que el artefacto adquiere una cierta velocidad antes de realizar la acción final del lanzamiento. En algunos casos se realiza un movimiento de traslación o de giro y en otros se produce simplemente un desplazamiento lineal. Que lo vamos a ver a continuación. En la acción de lanzamiento, se busca que el artefacto se encuentre lo más retrasado posible, como es el caso aquí del lanzador, donde vemos que la parte superior de su cuerpo está retrasada con respecto a la parte inferior de su cuerpo, lo que son las extremidades inferiores. Esto nos va a facilitar el que intervengan un mayor número de grupos musculares que si solamente hacemos que se realice la acción de lanzamiento con el tronco y la parte superior de su cuerpo. El objetivo, por tanto, es que al final siempre el momento en el que el artefacto abandone al sujeto se produzca a la máxima velocidad. Y por último, la acción de recuperación, la fase de recuperación, son movimientos equilibradores para evitar hacer nulo, es decir, sobrepasar las dimensiones establecidas en cada uno de los lanzamientos y que esto lo veremos de manera particular cuando abordemos cada uno de ellos. En tres de las cuatro disciplinas se produce una inversión de piernas y una flexión del tronco para evitar esta salida del cuerpo del atleta fuera de los límites establecidos. Clasificaciones de los lanzamientos. Bueno, esto es interesante y sencillo. Siguiendo a Olivera, en el año 1989, los lanzamientos se pueden agrupar en ligeros y pesados. ¿Cuáles son los ligeros? Aquellos que precisamente también tienen un componente aerodinámico. Presenta una mínima resistencia al aire y el peso del artefacto también es menor. Por eso lo de ligero, ¿no? Y permiten planear, como es el caso de la jabrina y el disco. Luego están los lanzamientos pesados, como son el peso y el martillo, en los que no es posible, en este caso, aprovechar esa aerodinámica para conseguir mayores distancias. Según el tipo de desplazamiento, los lanzamientos pueden ser lineares, lineales o de traslación. Describen una trayectoria rectilínea. En el caso de la jabrina, el peso. Veremos que el peso también puede ser giratorio. Por otro lado, están los lanzamientos giratorios o de rotación, como son el disco y el martillo. Y como también acabo de comentar, el peso también podría serlo. Y por último, en función del tipo de escenario, están los lanzamientos que se realizan desde el fondo de la pista, que sería el caso del disco, martillo y jabrina, que son los que alcanzan las mayores distancias. Y en cualquier otra parte del estadio, que sería el caso del peso, debido a que las distancias que se alcanzan son menores. Factores condicionantes de los lanzamientos. La velocidad de salida del artefacto. El ángulo de lanzamiento. La altura de la salida del artefacto. Y las condiciones aerodinámicas, sobre todo, especialmente, en los lanzamientos largos, como es el de la jabrina, el martillo y el disco. Lo de la cadena cinética lo quitamos, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido aquí. Y yo creo que con esto, prácticamente hemos terminado todo. No obstante, sí que me gustaría remarcar lo siguiente. En todos los lanzamientos, es muy importante, en la parte de iniciación o de entrenamiento, marcar claramente tres espacios. La zona de lanzamiento, donde el lanzador realiza el gesto para liberar artefactos. La zona de caída del artefacto, que será mayor o menor, dependiendo de la distancia que se alcance. Y por último, y no menos importante, la zona de seguridad, donde los compañeros, los otros atletas, esperarán a recibir el artefacto. Ok, bueno, pues un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!